El presidente del Chelsea, Roman Abramovich, se encuentra en Milán con el objetivo de cerrar dos incorporaciones, el delantero argentino Gonzalo Higuaín y el defensor italiano Daniele Rugani, ambos jugadores de la Juventus. El magnate ruso viajó a Italia para ayudar a la gente Fali Ramadani en la negociación, y según Corriere de lo Sport, el director ejecutivo de la Juve, Fabio Paratici, se reunió este miércoles con dirigentes del club inglés para acordar la compra de ambos futbolistas por un total de 100 millones de euros. Roman Abramovich y su pareja Daza Sukhova, presentes en un partido de la Champions League. Foto, AP, el agente Ramadani, quien tiene una buena relación con la sociedad, que comanda a la Vecchia Signora, fue contratado por Chelsea para actuar de intermediario entre los dos clubes. Y el viaje de Abramovich habría sido para ajustar los últimos detalles. Cabe destacar que el delantero de la selección argentina ya estaba en la órbita del Chelsea desde que se anunció la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Además, el nuevo entrenador de los Blues, Mauricio Sarri, ya dirigió a Higuaín en el Napoli, Mauricio Sarri saluda a Gonzalo Higuaín. El Dete y el delantero compartieron equipo en Napoli. Foto, ANSA, el posible arribo del Pipa a Stamford Bridge, también podría desencadenar futuras salidas de jugadores del equipo londinense. Uno de ellos sería el español Álvaro Morata, que llegó al club hace un año por unos 60 millones de euros, y se iría al Milán. Mirá también cinco operaciones bomba que asoman en el mercado europeo después del Mundial. Sin embargo, las dos grandes figuras que puede perder el Chelsea son los belgas Eden Hazard, en Inglaterra lo tasaron en 225 millones de euros, y Thibaut Courtois 40. El interesado es el Real Madrid, pero Sarri ya aseguró que buscará retenerlos. ¡Gracias!